Vengo a ver una linda morena Que me trae arrastrando los pasos Ella puede curar esta pena Con tenerla un momento en mis brazos Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mi Que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar esas flores Firmaría su sentencia de muerte Me va a ir arrastrando los pasos Y gastándolos de besos Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mi Que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar esas flores Firmaría su sentencia de muerte Que se opongan a mi Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando y es grande mi urgencia Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder mis amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que si no hay cariño Que no haya rencores Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando y es grande mi urgencia Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa en perder mis amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Que si no hay cariño 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 No me canso de contemplar tu retrato Me imagino que te tengo aquí conmigo Y es por eso que lo beso a cada rato De ese modo siento un poquito de alivio Por las noches cuando duermo veo tu imagen Y en mis sueños tu te me desapareces Me despierto siempre te busco a mi lado Y mi angustia y mi pasión mas y mas crece Donde quiera que te encuentres vida mía Nunca olvides que mi amor te esta esperando Que aunque lejos tu te encuentres todavía Que regreses mi alma ya lo esta deseando Para que veas cuanto te quiero chiquitita No hay consuelo para mi si tu no estas Y mis días son tenebrosos y sombríos No soporto ya esta inmensa soledad Por favor regresa ya dulce amor mio Por las noches cuando duermo veo tu imagen Y en mis sueños tu te me desapareces Me despierto y siempre te busco a mi lado Y mi angustia y mi pasión mas y mas crece Donde quiera que te encuentres vida mía Nunca olvides que mi amor te esta esperando Que aunque lejos tu te encuentres todavía Que regreses mi alma ya lo esta deseando Música Música Morenita de ojitos negros Yo quisiera tenerte en mis brazos Para demostrarte cuanto te quiero Chiquitita tu pelo es tan largo Cobijarme con el que he deseado Me paso las noches gritando tu nombre Me traes tan brujador Música Ay chiquita ya vente conmigo Ya no aguanto mas tiempo sin verte El vivir sin tu amor ya es castigo Chiquita de mi alma ven para quererte Música Yo quisiera mirarme en tus ojos Música Y moldear ese cuerpo bonito Y ese lunarcito que hay junto a tu boca Música Y de paso robarte un besito Mi amor sabes yo lo necesito Cuando estoy contigo me muero de ganas Como también en tus ojos Ay chiquita ya vente conmigo Ya no aguanto mas tiempo sin verte El vivir sin tu amor ya es castigo Chiquita de mi alma ven para quererte Música 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 Ya me cansé de estar sin ti, ya me cansé de estar solito Ya no soporto estar sin ti, dímelo ya corazoncito Dime si no me quieres, puedo vivir con ilusiones Quiero tu sinceridad, tu honestidad, no quiero más desilusiones Si me correspondieras, serías la dueña de mis noches Serías mi adoración y ya no habría más reproches Dime si no me quieres, puedo vivir con ilusiones Quiero tu sinceridad, tu honestidad, no quiero más desilusiones Si me correspondieras, serías la dueña de mis noches Serías mi adoración y ya no habría más reproches Dime si no me quieres, puedo vivir con ilusiones Quiero tu sinceridad, tu honestidad, no quiero más desilusiones Te necesito tanto amor como la luna o como el agua a la vida Tú eres mi adoración, mi aliento, mi luz Eres un amor, eres toda mi vida Tú eres mi adoración, mi aliento, mi vida Las cosas sucedieron inesperadamente Caprichos del destino que tenían que pasar Se unieron nuestras vidas con un amor inmenso Que pocos en el mundo se lo han podido dar Cruzamos las miradas tan solo un instante Con eso fue bastante para poder traer Que estábamos marcados el uno para el otro Y que ese gran momento tenía que suceder Sin preguntarme nada me diste tus caricias Sin pedir nada a cambio tú te dejaste a mí Yo era desconocido ladrón de tu cariño Pero me he dado cuenta que te amo solo a ti Cuando el amor es grande no son las palabras Fue el caso de nosotros y de otros muchos más Que se han enamorado hacia primera vista Que se han jurado amarse hasta la eternidad Cruzamos las miradas tan solo un instante Con eso fue bastante para poder saber Que estábamos marcados el uno para el otro Y que ese gran momento tenía que suceder Sin preguntarme nada me diste tus caricias Sin pedir nada a cambio tú te entregaste a mí Yo era un desconocido ladrón de tu cariño Pero me he dado cuenta que te amo solo a ti Y que ese gran momento tenía que quedárselo Que así te amó Ay amor, mi amor, cuánto te quiero Nunca imaginaba amar así Eres en mi vida como un sueño En el ser tu dueño despertar no quiero, así soy feliz No puedo apartarte de mi mente Solamente estoy pensando en ti Si no estás conmigo quiero verte Bendita es mi suerte porque al conocerte acabo mi sufrir Llegaste a mi vida y mi soledad, dolor y tristeza han quedado atrás Eres mi destino, luz de mi camino, mi amor de verdad Por esa ternura que tú me das, no te dejaré de querer jamás Eres mi alegría, trajiste a mi vida la felicidad ¿Cuánto necesito tu cariño? Tus besos y el calor de tu piel, no te vayas nunca, te lo pido Quédate conmigo mi amor y mi abrigo siempre te daré No puedo apartarte de mi mente Tú eres la razón de mi amor y mi amor de tu amor Si no estás conmigo quiero verte Bendita es mi suerte porque al conocerte acabo mi sufrir Llegaste a mi vida y mi soledad, dolor y tristeza han quedado atrás Eres mi destino, luz de mi camino, mi amor de verdad Por esa ternura que tú me das, no te dejaré de querer jamás Eres mi alegría, trajiste a mi vida la felicidad Música 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 Dejando mi pecho roto en mil pedazos y herido el corazón Música No te importó mi llanto Música No te importó el cariño y aquel amor tan grande que Dios nos regaló Música Música Dejaste mi vida Música Llorando un mar de penas, tristezas y amarguras por tu maldito amor Música Hoy quieres regresar Música 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 No quiero verte más Música Música Tú para mí no existes, tú para mí estás muerta, no vuelvas nunca más Música Música Tú te lo ganaste sin nada Música Música Dejaste mi vida Música 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 Llorando un mar de penas, tristezas y amarguras por tu maldito amor Música Música Hoy quieres regresar Música 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 Pero no te he olvidado, ya tengo otro querer No quiero que regreses No quiero verte más Tú para mí no existes, tú para mí estás muerta No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más Así te quiero yo, inocente y sencilla Ocupas un lugar, importante en mi vida Yo necesito amar, tú me amas sin medida Te quiero de la vida, si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida Donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño, me diste tu cariño Me diste tu cariño, y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí, y yo sembré en tu alma Una semilla escondida Una semilla escondida Donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Lo supe desde ayer que serías mi presente Lo supe desde ayer que serías mi presente Me da miedo perderte Grita mi corazón Sois te quiero yo, y como siempre Me dicen el chavo alegre, yo no lo puedo negar Vengo a pasearme a mi tierra, cada año en la navidad Me gustan mucho las hembras, esa es la pura verdad De la unión americana, salí muy de madrugada Con rumbo hacia la frontera, en mi troca colorada Pasando varios estados, sin preocuparme de nada No se me agüiten carnales, que vengo bien decidido A llevarme una morrita, a los Estados Unidos Es un sueño que yo tuve, los demás ya están cumplidos Me gusta pasear con todas, yo no desprecio a ninguna Mis caricias son sinceras, como la luz de la luna Gastando billetes verdes, yo pa' que quiero fortuna Me dicen el chavo alegre, yo no lo puedo negar Me gusta tomar cerveza, y unos tragos de mezcal No se me agüiten carnales, de brillantes música No se me agüiten carnales, de brillantes música No se me agüiten carnales, de brillantes música Música Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión, no me desprecies Me moriría sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida, como un perro, pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre he tirado a tus pies, de día y de noche Música Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión, no me desprecies Me moriría sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida, como un perro, pasaré Música Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre he tirado a tus pies, de día y de noche Música Siempre he tirado a tus pies, de día y de noche Música Me dicen el mal nacido Lo dicen de pura envidia Yo no ando con medias copas Bien llenas que me las sirvan Al que no le gusta el gusto No sabe gozar la vida Música Hay mujeres que me odian Porque no les echo un lazo Pues yo no soy adivino Para que les haga caso Si quieren tener la dicha Si quieren tener la dicha Las espero aquí en mis brazos Música El rico que me presume Me lo paso por abajo No sabe gozar la vida Se la pasa trabajando Mientras yo me ando paseando Para arriba y para abajo Música Me gusta el vino y las flores Ciudades y rancherías Mujeres de las mejores Que a nadie le tengo envidia Como no me falta nada Todo tengo en esta vida Música Y digo que tengo todo Aunque vivo en la pobreza Pa' ser feliz en la vida No necesito riqueza Con lo que tengo me basta Lo demás no me interesa Música El rico que me presume Me lo paso por abajo No sabe gozar la vida Se la pasa trabajando Mientras yo me ando paseando Para arriba y para abajo Música Música O sea Música 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 Eres lo que tanto esperaba Lo que mucho deseaba Estar cerca de ti Música Siempre esperé ese momento Y hoy que cerca te tengo Me siento muy feliz Música Nunca dejaré de quererte Y si viene la muerte Que nos lleve a los dos Música Nunca dejaré de quererte Y si viene la muerte Que nos lleve a los dos Música 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 Siempre te querré con el alma Y te pido Ten calma Nunca te olvidaré Música Eres lo que yo había soñado Música Y hoy que estás a mi lado Música Nunca daño te haré Música Nunca Dejaré de quererte Música Y si viene la muerte Música Que nos lleve a los dos Que nos lleve a los dos Música 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 Por fin ha llegado el amor Por medio de ti Por medio de ti Ya mi corazón Se siente feliz Mi vida no tenía sentido Antes que llegaras Vivían los días No más por vivir Que lindo es gozar de tu hermosura Sentir Sentir que tú me amas con ternura Tenerte es lo más bello de la vida Eres el fruto de la gloria y el amor Tenerte es lo más bello de la vida Eres el fruto de la gloria y el amor Música Sin ti no podría vivir Si me falta tu amor Esta vida sin ti Mejor sería morir Mi vida no tenía sentido Antes que llegaras Vivían los días No más por vivir Que lindo es gozar de tu hermosura Sentir que tú me amas con ternura Tenerte es lo más bello de la vida Eres el fruto de la gloria y el amor Tenerte es lo más bello de la vida Eres el fruto de la gloria y el amor Música 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 Me gusta ver a las chicas cuando se ponen de ambiente Música 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 Somos dos rivales que se aman, que no pueden ser felices Nuestros corazones se reclaman, sobre todo lo imposible Otro es el dueño de tu vida, y no puedo hablarte ya Por la forma con la que me miras, hoy por ti celoso estás Ahora se prohíbe que me hables, que me mires, que ya dejes mi amistad Somos dos rivales que se aman, que no pueden ser felices nunca ya Somos dos rivales que se aman, que no pueden ser felices Nuestros corazones se reclaman, sobre todo lo imposible Otro es el dueño de tu vida, y no puedo hablarte ya Por la forma con la que me miras, hoy por ti celoso estás Ahora se prohíbe que me hables, que ya dejes mi amistad Somos dos rivales que se aman, que no pueden ser felices nunca ya Amor mío, aunque lo nuestro sea prohibido Cuando escuches mi canción, recuerda que siempre, siempre te amaré Ahora se prohíbe que me hables, que me mires, que ya dejes mi amistad Somos dos rivales que se aman, que no pueden ser felices nunca ya Música 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 Tu amor es como fuego de papel, en una llamarada se apagó Música Aquel amor que tú sentías por mí, muy pronto el cruel destino lo borró Música Jugaste con mi corazón y dejaste en mí, mil recuerdos de ti Música Juraste siempre serme fiel, yo no sé por qué, me abandonaste Música Quedaste clavada en mi ser, y así no podré, olvidarme de ti Música 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 Mi amor puro y sincero te entregué, soñaba yo contigo ser feliz Música Música Tú no me supiste corresponder, solo promesas falsas recibí Música 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 Quedaste clavada en mi ser, y así no podré, olvidarme de ti Música 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 ¡Suscríbete! Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres, agua fresca donde se calma la sed que siento Eres, el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres, el regreso que cada vez más y más deseo Eres, la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres, mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres, lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más, y las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un tiempo nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres, el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres, mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres, la ternura que día a día me enciende el alma Eres, la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más, y las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un tiempo nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda que aunque te vayas no eres libre No salta nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en un puño el corazón Un besito y un pollo, la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te das? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te das? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te das? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja Y en vez de evitar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? Que me equivoque, cómo y cuándo En cada tres palabras digo tu nombre ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? Regálame tu amor una vez más Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te das? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? ¿Qué más te das? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!